No importa cuán elevado estés espiritualmente o cuánto sepas tú sobre espiritualidad, no importa eso, no serás capaz de entender lo que aparece en este episodio. Es decir, nunca vas a poder interpretar correctamente lo que vas a escuchar, lo que te vas a encontrar acá, aunque estés lo más elevado que pienses que puedas estar. Y ojo, esto no lo digo desde una arrogancia en la cual yo sea un poseedor de un conocimiento supremamente elevado y místico al que ninguna otra persona en el mundo tenga acceso y entendimiento ni nada. No, todo lo contrario. Me refiero a que existen 125 niveles de entendimiento sobre cualquier cosa, en especial si nos referimos a temas espirituales, y dependiendo de en qué nivel estás tú, vas a entender unas cosas u otras. Y así como tú estás en determinado nivel, no vas a ser capaz ni siquiera de ver los niveles superiores al que se encuentran sobre ti. O sea que siempre hay un nivel de entendimiento superior, pero si por alguna razón llegases al nivel más elevado, igual nunca serías capaz de transmitírselo a los demás si es de tu interés transmitido es el entendimiento. Entonces, pues en este episodio vamos a ver si nos podemos entender de alguna manera. Si te interesa aceptar este desafío de entendimiento espiritual, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, 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 poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 318. Momento en que se publica este episodio es el día domingo 7 de agosto del año 2022. Y como lo dijimos al principio, estamos en este desafío a ver si nos podemos entender tú y yo espiritualmente por medio de este episodio. Por lo mismo, entremos de una vez en materia. Si nos fuésemos al Talmud de ser Zephirot o Tess, este libro que fue escrito por Ravashlag, allí explica que hay 125 niveles entre el cielo y la tierra. Y en esos 125 niveles que existen, pues hay distintos niveles de entendimiento. Si tú alguna vez tienes la posibilidad de leer este libro, te vas a dar cuenta que al final del libro dice que todo lo que acabas de leer, que sepas que la forma en la cual tú lo interpretaste, aunque estuvieses en los más altos niveles, era incorrecto. O sea, mira lo loco que es que después de haber leído todo este libro, llega el mismo autor y te dice, mira, la forma en que lo hayas interpretado lo que yo escribí acá está incorrecto, aun si estuvieses muy elevado espiritualmente. Y es por lo que veníamos diciendo al principio de este episodio. Hay 125 niveles de entendimiento sobre cualquier cosa que se le aparezca en la vida de una persona, y según en el nivel que esté la persona respecto a eso que se le aparece, percibirá la realidad de una o de otra forma. Y desde el punto en el cual pueda percibir la realidad, podrá ver el resto de realidades hacia abajo, pero no el resto de realidades hacia arriba. O sea, pongámoslo así gráficamente para que se entienda mejor, que tú estás en el nivel 50 de entendimiento sobre eso que se te apareció frente a ti en este momento en la vida, y lo interpretas de una manera. Desde ese punto puedes ver el nivel 49, el nivel 48, y así hasta abajo, hasta el nivel 1. Puedes ver todos esos niveles de entendimiento hacia abajo, pero para ti no sería posible ni mirar hacia el nivel 51, ni hacia el nivel 125. Ninguno de esos estaría disponible para ti. Y aun, si tú llegases al nivel 125 de eso que se te acaba de aparecer frente de ti, y lo pudieses entender todo, todo, todo lo que se tenga que entender sobre eso, igual no lo podrías transmitir. Ya que eso que entendiste no se lo podrías transmitir o eso que estás viendo no se lo podrías hacer llegar a entender a una persona que está en un nivel 124 o cualquiera de los niveles que esté hacia abajo. No podrías. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ver las realidades que están por encima de lo que ellos sean capaces de entender. Ellos van a entender lo que van a entender. Así como dice el dicho, la gente entiende lo que quiere entender, pero más que lo que quiere entender, lo que puede entender. Por eso pasa que yo puedo decir muchas cosas, o tú puedes decir muchas cosas, y las otras personas lo van a interpretar de una o de otra manera. No lo van a interpretar de la misma forma en la que tú, salvo que estén en el mismo nivel de entendimiento. Y por eso, la forma en que cada persona percibe su realidad es totalmente diferente. O sea, para ti esta realidad puede ser una película de acción, mientras que para otro puede ser un thriller psicológico, mientras que para otra persona puede ser de terror, y para otros va a ser de comedia. O sea, la película, los personajes son los mismos, solo que el prisma o el lente del visor de cada persona cambia totalmente la forma en la cual se siente y se experimenta esa película. Pero aunque todos podamos ver la realidad de forma distinta, la unión de tu realidad, o la forma en la que tú percibes tu realidad, unida con la forma en la que yo percibo mi realidad, como unida con la forma en que el resto de miles de millones de habitantes del mundo pueden percibir su realidad, es lo que hace que exista esta realidad. O sea, que este mundo, esta realidad, esta creación no existiría si nosotros no tuviésemos ese punto de percepción sobre la realidad misma, aunque sea diferente. O sea, que igual es necesario que exista, y eso es lo que le daría los matices distintos a la vida. Y esto lo cuento porque alguna vez me pasó, y fue un poco feo enterarme de eso, y no me pasó esa vez, me ha pasado otras veces, pero me acuerdo de esta en especial, porque una vez estaba hablando con una chica y le estaba colaborando en un tema, no recuerdo bien el tema que estábamos hablando específicamente, pero bueno, tuvimos esa llamada, la estuve asesorando sobre ese tema, y ella, como produce contenido, un día me dijo, mira, es que produje este contenido, le conté a la gente sobre este tema que he venido superando gracias a ti, y hablé sobre lo que hicimos, o sobre lo que me has ayudado. Y yo, ah, qué genial. Y yo compartí lo que ella estaba diciendo que yo dije, dentro de lo que ella había producido en su contenido, sin siquiera escucharlo. Después de que lo compartí, le dije a todo el mundo, hey, miren este contenido de ella, que allí me cita y demás, después me puse a revisar qué era lo que ella había publicado, y según ella yo había dicho una cosa que yo nunca dije, sino que ella lo entendió, lo interpretó de esa manera, y dijo que yo había dicho una cosa como ella lo había interpretado. O sea, ni siquiera me citó textualmente, sino puso en mi boca supuestamente palabras que yo no había dicho, sino que era lo que ella había entendido. Y de la forma en la que ella le entendió, no era lo que yo había dicho. O sea, estábamos muy lejos a lo que yo le había enseñado, que lo que ella había entendido. Entonces yo hice como el meme, face palm, me di la palmada en la frente porque veo que no entendió. Y antes de juzgarla, pues tengo que recorrer a este conocimiento que acabo de compartirte en este episodio. Hay 125 niveles de entendimiento, y aún si yo estoy en el nivel que sea que esté, yo estoy compartiendo una información acá en este podcast. Puede que yo esté muy elevado o no lo esté, da igual. Pero para las personas que no están en mi nivel, sino que están en niveles inferiores, son incapaces de ver lo que yo estoy viendo. Y ellos lo van a interpretar de la forma en la que lo puedan interpretar. Y obviamente una persona que esté por encima puede ver lo que yo estoy viendo, pero probablemente no querrá aprender de mí. Entonces seguramente no escuchará mi podcast, porque no va a encontrar nada de lo que va a aprender. No porque no pueda aprender nada de mí, sino porque probablemente esa persona tenga acceso, por su nivel de entendimiento, a cosas más elevadas. Entonces, si tú tienes la capacidad de acceder a algo más elevado, ¿por qué te vas a rebajar? Entonces es totalmente entendible. Aunque lógico, repito, no significa que aquí no haya nada por aprender para esa persona. Seguramente sí. Es como hoy que tenía la reunión con un chico y él me contaba su perspectiva de la vida. Él decía, mira, yo en este momento de mi vida estoy poniéndole cuidado a todos. O sea, si viene un niño y me da una enseñanza, yo le pongo cuidado porque hasta puedo aprender algo de ese niño. Y es que es así. Y precisamente quería publicar este tema en este momento porque lo que me pasó con la chica que me frustró y que no solamente me ha frustrado a mí, sino que también lo he visto en personas que sobre todo se han dedicado a ser guías o maestros espirituales, que los alumnos cogen sus conocimientos o las enseñanzas de las clases y las comentan entre ellos o la empiezan a enseñar en otro lado y terminan enseñándolo de una forma distinta, pero no porque estén incorrectos, sino porque lo entendieron de esa forma y lo explican de esa forma. Entonces el maestro como que se molesta porque eso no era lo que había dicho. Pero bueno, hay que tener tolerancia. Hay que tener tolerancia y entender de que lo que sea que esta persona diga, si esta persona continúa evolucionando y creciendo, después se va a percatar de que hay una perspectiva más elevada. O sea, no está equivocada en ese momento con lo que entendió, porque para ese momento, para su nivel de conciencia de ese entonces, es perfecto que lo entendiera de esa manera. Simplemente que es una perspectiva que todavía le falta elevarse más, que tiene todavía mucho espacio para crecer. Así que seguramente, digamos, ya cuando vea este podcast dentro de un año o dentro de dos años y me ponga a escuchar los episodios, yo diga, uy, ¿en serio yo dije eso? Porque probablemente si sigo evolucionando y si sigo creciendo, voy a tener un nivel de entendimiento y un nivel de acceso a sabiduría superior. Entonces, lo que sea que yo esté diciendo en este momento, incluso en este mismo episodio, va a ser bajo para mi versión dentro de un año, dentro de dos años o incluso dentro de algunos meses. Yo me he puesto a escuchar episodios de hace seis meses, de hace ocho meses y yo a veces quedo como, uy, ¿en serio dije eso? Pero no porque estuviese equivocado, sino porque hoy en día entiendo cosas superiores. Entonces, para lo que yo entiendo, eso que dije era bajo. Pero seguramente eso que dije que es bajo para mí en este momento, les dé mucha ayuda a mucha gente. Y le va a ayudar a crecer a mucha gente hasta que esta gente crezca lo suficiente para que eso que le ha ayudado a crecer ya no sea lo suficientemente elevado, sino que busquen cosas más elevadas. Y pues de eso se trata, de que todos nos ayudemos. Repitiendo de por qué lo estaba publicando en este momento precisamente, y ya con esto cerramos el episodio, es porque esto se está publicando en pleno mes de Leo. Y Leo es considerado uno de los tres peores meses en tradiciones religiosas, en especial dentro del judaísmo. Y si bien si tiene una parte trágica, esa parte trágica únicamente tiene que ver con la intolerancia. Y la intolerancia tiene que ver con la falta de empatía, con el hecho de tratar mal a otros, de pensar mal de otros, de hablar mal de otros, en fin. Y claro, si digamos, tú me dices a mí un conocimiento y yo estoy en un nivel inferior de entendimiento al tuyo, pues yo voy a acoger ese entendimiento que yo tuve, que seguramente es menor a lo que sea que tú estés pretendiendo explicarme y lo empiezo a compartir, pues tú vas a quedar como, no, Jean-Pierre no entendió nada. Y de pronto puedas empezar a juzgarme. Y eso es intolerancia. Y lo que causa la parte trágica o lo que hace que los sucesos que ocurran durante el mes de Leo sean trágicos, es esa intolerancia. Entonces, es más bien un llamado a que entendamos que lo que sea que crea una persona o lo que sea que entienda una persona, es perfecto en ese momento de su vida, para su nivel de conciencia, aunque para nosotros está equivocado. Pero no está equivocado, sino que es válido para su posición en la vida en ese momento. Y si nosotros le ponemos fe y tenemos la certeza de que esa persona puede crecer y de que lo va a hacer, seguramente dentro de un año o dentro de unos meses cuando nos veamos con esa persona vamos a entender que su perspectiva y su percepción de la vida cambió completamente. Entonces, en vez de juzgar y criticar, más bien acerquémonos, ayudémoslo para que pueda acceder a ese conocimiento cada vez más elevado, que es parte de lo que pretendo hacer con este podcast. Que con cada episodio que tú escuches, intentes elevarte un poquito más, intentes entender un poquito mejor la realidad. Sé que no lo entiendes de la misma manera que yo lo entiendo, puede que lo entiendas de una forma superior o inferior, no lo sé. Simplemente, que tanto la forma en que tú lo entiendas y como tú lo percibas, en contraste con la forma en que yo lo entienda lo perciba, igual es perfecto porque estamos creando esta realidad juntos. Y si me has seguido hasta acá, independientemente de que hayas percibido o entendido las cosas de la misma forma en que yo, que espero que sí o si es diferente, pues que sea superior, ese será el reto o ese era el reto, como intentar entendernos lo más posible. Y bueno, la idea de este entendimiento que intentamos hacer es para crecer ambos. Espero de verdad que hayamos podido crecer ambos y que sigamos creciendo juntos. Ya para irnos, quiero decirte tres cosas muy rápidas. La primera es que si quieres ponerle este mismo reto de entendimiento a otra persona que tú sepas que le interesa crecer, que le interesa ser cada vez mejor, más elevado espiritualmente y demás, compártelo este episodio y sé que va a ser una bonita o una interesante experiencia. O ni siquiera le compartas el episodio, compártelo la forma en la cual tú entendiste y percibiste lo que acabas de escuchar. Me parecería mucho más genial y vean como las diferentes perspectivas, tanto la tuya como la de esa persona, pueden congeniar para lograr niveles de entendimiento superiores. Eso sería súper genial. Igual si quieres compartir el episodio, yo te lo agradecería mucho. Lo segundo que te quería decir es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que estamos haciendo lo posible por entendernos, por elevarnos, por tener una percepción cada vez más elevada y si tú deseas ser así o ya estás en proceso de ello, este lugar es para ti. Para pertenecer a esta comunidad, en la descripción de este episodio que acabas de escuchar hay dos enlaces, uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram, en ambos te puedes unir, cómo te puedes unir a cualquiera de los dos, ahí sí, como tú lo decías, así como también es respetable que tú decías no hacer parte, eso no te hace menos elevado o inferior, no, para nada, es una decisión totalmente respetable y no me restaría más contigo que decirte la tercera cosa que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, cómo invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que tengas el entendimiento más elevado de todos. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio, Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella y también enlaces con los cuales puedes contactarme ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.